Esta edición se va a celebrar los días 9, 10 y 11 de mayo y, como siempre, en el Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo. Durante esos días se van a desarrollar diversas actividades, principalmente conferencias impartidas por expertos, sobre todo profesionales de la sanidad y, además, habrá una ruta saludable también. Las conferencias van a besar sobre la educación para mejorar el manejo de la diabetes en los menores y tecnología aplicada a diabetes. Y luego la ruta senderista, con lo que se abran precisamente las jornadas, el día 9, con una ruta a la Algamecachica. Sodicar es una asociación muy viva en Cartagena, 39 años, como hemos dicho al principio, de asistencia, que presta apoyo a enfermos de diabetes, por supuesto, apoyo emocional, apoyo psicológico, para aquellas personas que presentan un nuevo diagnóstico, sobre todo, pero también ofrece formación, información, mediante la educación que tiene que ver con la diabetes y la realización de actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida, no solamente de las personas que tienen diabetes, sino también de las personas que están a su alrededor y que, de alguna forma, también sufren ese problema de manera más o menos directa o más o menos intensa. Sin olvidarnos, por supuesto, también de la importancia que tienen las campañas informativas, porque todo lo que tiene que ver con la prevención tiene muchísimo que ver con la información que podamos proporcionar a los ciudadanos, que muchas veces desconocemos muchas de estas cuestiones que sería importante conocer. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, pues, mantenemos una estrechísima relación y colaboración con Sodicar, bueno, por una parte, a través de los planes municipales de discapacidad de Cartagena inclusiva, también participando en mesas de trabajo, en actividades conjuntas, en aportación de ideas, sugerencias y propuestas de mejora. Cada año, como decía antes, gracias a la innovación, a la investigación, cada año hay algo nuevo sobre lo que tratar. Y, bueno, una de las conferencias de este año, la del miércoles en concreto, que la imparte el doctor de Medicina de Familia, aquí en Cartagena mismo, pero con un prestigio reconocido a nivel nacional, que es José Miguel Borrachero, y él nos va a hablar de las nuevas tecnologías. Y, previamente, el martes, vendrá la doctora Rosa María Bermejo, doctora en Psicología, que con un bagaje también, en fin, en conocimiento, publicaciones, para hablarnos sobre la vida con diabetes. Bueno, pues, el lunes he ido en orden inverso y, evidentemente, bueno, por lo de siempre, si hacemos una de las patas o de los pilares de cómo llevar, del manejo de la diabetes, de ser la vida saludable, pues, damos ejemplo con una caminata. Y, bueno, pues, eso es todo. Principalmente la conmemoración es, pues, eso, dar visibilidad, que la ciudadanía sepa que seguimos ahí apoyando, mejorando la calidad de vida de las personas que la sufren. ¡Gracias!